Los colores. Nos han fascinado desde que éramos pequeños. Los colores avivan nuestra personalidad. Pueden abrir nuestro apetito o nuestras ganas. Su presencia inspira el debate o la sonrisa. Siempre están ahí cuando menos los esperas. Los colores decoran lo infinitamente grande y dan vida a lo infinitamente pequeño. Así que, ¿por qué los hemos eliminado de nuestras carreteras, de nuestras ciudades, de nuestras vidas? En Citroën, creemos que los colores dan vida a vuestras vidas. Y que todo el mundo tiene derecho a ellos. Por eso hemos creado el nuevo Citroën C3. Con 97 posibilidades de personalización. Y aparte de añadir un toque de color a tu vida, el nuevo Citroën C3 también ofrece más confort, haciéndote sentir como en casa. Ayudas a la conducción adicionales para mayor seguridad. Y más conectividad para hacer tu vida mucho más fácil. Con Mirror Screen... Nice Music. Y Connected Camp Citroën. Nuevo Citroën C3. Porque la vida es más bonita en color. Citroën.